Oiga, fulano, ¿cómo va el informe? Viento en popa, jefe. Apúrese, que eso tiene que estar listo este jueves. Ah, y por si no le han dicho aún, la empresa quiere reducir personal. Este viernes tenemos reunión, ¿ok? Ok, chao. Ahí, papá, se formó la demencia. ¿Y ahora qué vas a hacer? Todo el día en el bendito Facebook. Tranquilo, fulano, tú mantén la calma y haz tu informe bien. Además, a ti no te despiden antes que al vago de López. ¡Ey, fulano! ¿Viste mi Snapchat? Siempre tarde, siempre tarde a todos lados. Los otros papás siempre llegan punto uno. Deben ser que quieren mucho a sus hijos. ¡Felicidades! Oye, ¿sabes qué me dijeron hoy en el trabajo? ¡Shh! ¡Dúrmete, es tarde ya! Perro, para Instagram. Bueno, ahora solo queda esperar el resultado de los exámenes y que sea lo mejor. No me das ninguna envidia, fulano. Ok, suficiente. Tranquilo, fulano. El viento siempre cambia y todo va a estar bien. ¿Tú te crees que mentalizándote así me vas a eliminar? No, no, a ti no se te elimina. A ti se te reduce, brother. ¡Ey! Y ahora, haciendo papeles de corredor. El ejercicio reduce el estrés. No sabía. ¡Ay, demonios! Fulano, aquí tan temprano. Estoy aquí hace una hora y... Estoy concentrado. Primera vez que llegas puntual, papá. No te reconozco. ¡Ay, me lleva el diablo! Y el despedido va a ser... ¡Fuuu! ¡López! ¡Ja, te asusté, fulano, eh! ¡Felicidades! No puedo decir que lo siento, López. Eres muy vago. ¡Ey! Todavía no puedo desaparecer. ¿Y tu mujer? ¿Y el médico? ¡Ah, estás tarde! Ya llamé a mi mujer y esta noche vamos a ir a bailar. Y el médico no voy a dejar que me estrese. ¡Ay, esta me la ganas! Pero te veo pronto. ¿Oíste? ¡Tal estrés! Ya nos vemos la próxima. ¿O no? ¡Ja! Si quieres aprender a hacer animaciones como las de CasiCreativo, ya puedes descargar el video tutorial Cómo hacer animaciones. Una guía paso a paso para crear tus propios videos animados y contar tus historias en YouTube. Pincha aquí para saber más. No quiero insultar al ser humano, pero de verdad pensaste que era sano. Darte cada día una llenada de bacon y de carne procesada.